La diversidad de opiniones resultan válidas más cuando de crear una ley que favorece a todos se trata. De ahí que este intercambio de delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular que atiende en el sector agroalimentario y representantes del Ministerio de la Agricultura con productores y dirigentes del municipio de Aguada de Pasajeros sobre el proyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en Cuba resultara fructífero y enriquecedor. Se trata de una propuesta innovadora que busca el derecho a la alimentación sana y adecuada de los cubanos. Asimismo, pautar un sistema de educación relativo a las buenas prácticas alimentarias en aras de prevenir enfermedades asociadas a la nociva y deficiente alimentación. Con esta ley lo que se reafirma, el trabajo que se viene haciendo desde 2019, ya están implementados y constituidos en los municipios en Cuba entero el plan de soberanía alimentaria, la comisión municipal de soberanía alimentaria que está en los municipios siendo el gobierno, el rector, el coordinador apoyado en la delegación de la agricultura de este plan. También se viene trabajando con el programa de autoabastecimiento municipal con las 30 libras per cápita también apoyado por la parte de nutrición de la FAO. Quisiera tener claridad, si se ha concebido el tema de la protección legal de un resultado que sea exportable, o sea, un producto puede ser un producto, puede ser incluso servicios que se puedan estar exportando, pero que tengan una protección legal. Nuestro país ha perdido muchos valiosos patentes, porque otros países son más habilidosos y han podido hacer y proteger sus resultados. Este proyecto de ley contempla también la responsabilidad de cada gobierno local de asegurar que todos los actores asignados estén presentes en la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos en cada región. Es grato ver cómo a cada uno de un grupo de organismos de la Administración Central del Estado se le fijan funciones específicas encaminadas a que ese fin que se busca sea, o es decir, tenga buen éxito y cada uno tenga la responsabilidad que tiene que tener. Eso nosotros lo vemos con buenos ojos. En los últimos tiempos esto se nos ha estado un poco equivocando. Los productores sembramos lo que la más plata nos da. Y no estamos pensando entonces en lo que más vida le va a dar a las personas. Porque quizás en la casa agarramos una guanaba que está en el patio, o una fruta bomba que también está en el patio, y nosotros hacemos balance alimentario. Y el pueblo cómo lo vamos a alimentar. Y me agrada mucho saber de hace algún tiempo que el gobierno de los territorios está ocupado este asunto. Este proyecto se espera su aprobación en abril próximo y permitirá disponer de una normativa que integre lo regulado para el sector. Marian Cueto Groero, Notisur.